Y hoy vamos a definir también lo mismo, vamos a ir haciendo ejercicios básicos, vamos a definir la clase, vamos a hacer la implementación, vamos a hacer las pruebas, esos algoritmos. Bien, vamos a comenzar viendo en qué se trata, obvio. Los dos tipos de datos más primitivos que manejan todos los lenguajes son, obvio, los números y el texto. Aunque el texto también puede contener números, pero obvio no son aritméticamente operables, digamos, ni algebraicamente operables, pero sí, para el usuario que ve en una computadora al 100 no sabe si es 100 como número o 100 como texto, a menos que quiera ya hacer la operación sobre él. Pero bueno, el texto en realidad es un conjunto de caracteres, normalmente en la mayoría de los lenguajes de programación, digamos, ¿no? Se lo ve al texto como un conjunto de caracteres entre cobillas. ¿Sí? A veces se utiliza para simbolizar que es un texto, comillas simples, como en este caso. O a veces se utiliza comillas dobles también para simbolizar que es un texto. O una cadena. Entonces, sin importar el lenguaje, en algunos lenguajes se utiliza comillas simples y en algunos se utiliza comillas dobles para él. Sí, pero en general, un string, una cadena, es un conjunto de caracteres que puede contener caracteres alfabéticos, numéricos, simbólicos, digamos, ¿no? Estamos, en general, se los clasifican, esos son grandes grupos los caracteres, ¿no? En alfabéticos, numéricos y simbólicos, ¿no? Normalmente. Entonces, una cadena puede tener cualquiera de esos caracteres. Cualquier cosa que salga del teclado es un carácter, digamos, ¿no? Algunos, por supuesto, no tienen un símbolo que los represente, solo es algo que no se ve. Por ejemplo, cuando presionas una espaciadora, no ves ningún símbolo, sabes que hay un espacio ahí, que hay un carácter en general. Igual, por ejemplo, un tab es un carácter, pero no se ve, pero hay un símbolo que los represente internamente. Hay algo ahí, digamos, ¿no? Estamos, que los representa. Por ejemplo, hay un espacio y hay un tab ahí. No lo ves, pero son caracteres que están ahí. Lo mismo cuando das un enter, no lo ves, pero es un carácter también. El intro, en realidad, en Windows son dos caracteres, el carácter número 10 y el carácter número 13, que representan el intro. Bueno, en sistemas operativos como Mac o Unix, Linux, solo se utiliza el carácter número 10, como se representa el entry. Varía un poco a veces en algunas plataformas. Pero eso es un texto, un conjunto de caracteres que pueden ser alfabéticos, numéricos o simbólicos, o simplemente no tener un símbolo que los representa. Pero que están ahí, se llaman normalmente, a esos caracteres se llaman caracteres de control. Normalmente los caracteres de control existen, pero no tienen un símbolo. No lo ves, digamos, ¿no? Como el espacio. Es como que están ahí, pero no sabes que están, porque no se ve, porque no hay un símbolo que los represente. Pero en realidad, internamente, en memoria, en el este, están almacenados. ¿Se entiende un poco la idea? Para todos, se entiende lo que es una cadena, no más que un conjunto de caracteres. Obvio, ¿cuántos caracteres diferentes puede contener la cadena? 256 caracteres. De los cuales, si quieren, hay unos 110, más o menos, que son simbólicos. De los cuales hay, más o menos, unos 63 que no tienen apariencia. Otros que sí. Y los restos son alfabéticos, numéricos y simbólicos clásicos. Que normalmente son 112 o a 110 los caracteres que usualmente ves en el teclado. Que tiene una apariencia y que lo utilizas habitualmente para escribir un texto. Luego hay otros que no se ven y hay otros simbólicos que no lo utilizas frecuentemente o casi nunca lo utilizas. Pero en teoría, una cadena podría tener 256 caracteres diferentes. Es lo que maneja normalmente la computadora. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea, señores? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende lo que es un carácter, no? Sí, no, más o menos, hable. Sí, ingeniero, ¿se entiende? Ya. Perfecto. Aparte de eso, obvio, el carácter normalmente tiene un valor, un número que lo representa. Por ejemplo, la A, ese es el carácter, pero también tiene un código asociado a la A, que normalmente es 60 y... ¿65? 65, dice acá. Entonces, se supone que... Se supone que ese carácter tiene un código, digamos, que representa el carácter. Ya. Ahora, ¿qué significa ese código? ¿Alguien sabe qué significa ese número? Me guío aquí. ¿Cómo? Yo me guío por el código ASCII, en el código ASCII, el 65A. Sí, sí, pero ¿sabes qué significa? ¿Por qué 65? ¿Por qué no es 100? ¿Por qué no es 1? ¿Por qué no es este? ¿De dónde sale ese número? Sí, no, ¿alguien? ¿Alguien? Ya en realidad es que el computador maneja un arreglo, una tabla, donde están todos los caracteres, obvio, digamos acá, este está en la posición 65 de ese arreglo. La B está en la posición 66, digamos, porque ese arreglo es así. Entonces, ese que le llaman código ASCII, en realidad es la posición dentro del arreglo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si la A es 65, la B es 66, así, las mayúsculas, ¿no? Porque luego está la A minúscula, que está en la posición 97 de ese arreglo. La B en el 98, así sucesivamente. Por ejemplo, el 0, que está en la posición, ¿en qué posición está el 0? ¿En qué posición alguien sabe? En la posición 49 está el 0. Luego el 1 está en la posición 50, y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde? Vienen desde la posición 0 hasta la posición que es un arreglo de 0 A, 2, 55, entonces. ¿Sí? Es un arreglo, son los 256 caracteres. Entonces, la A, ¿en qué posición está? En la 65. La B, el este, todos tienen una posición. Entonces, cuando tú dices, puede hacer referencia al carácter por el carácter mismo, o por la posición que ocupa en el arreglo ese de carácteres. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen? Señores. Sí. Ya, de ahí viene entonces el tema de lo que le llaman el código ASCII o la posición ASCII o el valor ASCII viene de su ubicación simplemente en el arreglo. Entonces, en otro resumen, tenemos una cadena que puede tener letras o combinaciones de este, desde pocas hasta muchas. ¿Alguien sabe cuánto puede escribir en una cadena? ¿Cuántos caracteres puede contener en una cadena? ¿Señores? ¿255? ¿Cómo? ¿255? No. ¿En realidad? ¿Más de 255? Sí, 2.3 GB. ¿Sabes cuánto son eso? ¿En caracteres? Ya, dependiendo de los lenguajes, por ejemplo, en el caso de Delphi, si tú tienes una cadena, una cadena corta, antiguamente el lenguaje en la cadena tenía un máximo de 256 caracteres, o 256 caracteres, digamos, su máximo es 0 a 255, digamos, que te hace 256, pero en la actualidad los tipos de datos string ya son mucho más grandes, la mayoría supera los 16 millones de caracteres como máximo que puede almacenar un string. ¿Se entiende? ¿Siguen ahí? Sí, se sentían tranquilos. Estamos, entonces, los caracteres, los strings, comenzaron de 256 caracteres, después se pasaron a 64K, o 64K, digamos, como quieran, que son 65.536 caracteres. Hasta ahora, tener casi, esto, por supuesto, ¿tú sabes que esto es 2 a la qué? 2 a la 8. ¿Este cuánto es? 2 a la 16 son los 65.000. Ahorita estamos en la mayoría 2 a la 32. ¿Se entiende, no? Pero hay también que se pueden tener 2 a la 64, por ser. 2 a la 8, obvio, 2 a la 56. 2 a la 16 es 65.000. Pero obvio, 2 a la 32 ya son 16 millones. Así que, bueno, crece exponencialmente. Eso es para que tengan una idea nomás de cómo es el asunto. ¿Vamos o no vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es solo los conceptos generales de lo que es un string, de lo que vamos a trabajar, ¿no? Para que quede claro cómo funciona, cómo se maneja, luego ya veremos otras cosas, ¿no? Bien, vamos. ¿Preguntas, dudas, señores? En la mayoría de los lenguajes, el tipo de datos que maneja string cadenas, en el caso de Oye Pascal, digamos, se llama el tipo de datos string, Pero en muchos lenguajes se llaman chart, y hoy como arreglo de caracteres, digamos, normalmente, un arreglo de caracteres de un string, se lo trata como tipo de datos chart, en algunos lenguajes se llama text, son los nombres más habituales de los lenguajes de programación, digamos, de los nombres que se le da a los tipos de datos que son cadenas, ¿estamos? Vamos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Nosotros vamos a manejar cadenas, ¿y cómo lo vamos a simbolizar? Lógicamente, digamos, una cadena la podemos ver como esto, un arreglo de caracteres, donde en cada posición del arreglo hay un carácter, por supuesto, entonces, esto sería una cadena, un objeto de la clase cadena, este es un objeto de la clase cadena, entonces, lo que vamos a hacer, obvio, por supuesto, puede haber un objeto vacío, que no tenga ningún elemento, o puede haber una cadena que tenga solo un elemento, igual son objetos de la clase cadena, o puede haber un objeto cadena que sea bastante grande y que tenga miles o millones de caracteres, desde una cadena que no tenga nada, que tenga uno, que tenga alguno o que tenga millones de caracteres, son objetos de la clase cadena, lo que vamos a hacer es nosotros crear una clase que nos permita manejar objetos como es, manipular objetos como es. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna dudilla? Todo ok. Entonces, lo que vamos a hacer, como hicimos en el caso de los números, obvio, lo primero que hay que definir es la clase cadena, o la clase string, o como lo quieras llamar. Hoy le vamos a llamar nosotros cadena. Como vimos, en el lenguaje de programación se declara un tipo, vamos a declarar un tipo cadena, y le vamos a decir que va a ser una clase. Y dentro de la clase, ¿qué tenemos que definir dentro de la clase? ¿Qué tenemos que definir dentro de la clase? ¿Cómo? Exactamente, vamos a definir atributos y métodos. Pero primero voy a establecer qué va a ser privado, y qué va a ser público. Ya habíamos dicho que en la parte privada normalmente vamos a declarar los atributos, y en la parte pública los métodos. Entonces, como voy a crear mi clase cadena, tengo que definir qué atributos va a tener y qué métodos va a tener. Entonces, ¿qué atributos tendría un objeto de la clase cadena? ¿Qué atributitos? ¿Qué atributos, señores? Vamos, hablen. ¿Letras? No, no, a ver. ¿Qué ves de diferencia entre esta cadena, esta cadena y esta cadena? ¿Qué atributos es lo que los diferencia? El valor, por supuesto, es el atributo. ¿Qué atributos tiene? ¿Su longitud? Sí, su tamaño, su longitud, lo que quieras este, ¿no es? Si la columna. No, no, no. Estos son unidimensionales. No son dosidimensionales, ¿no? Entonces, si ves, hay unas que son más grandes y otras que son más chicas. Igual que vos, tienes una estatura. En el caso de la cadena, se le llama longitud. En el caso tuyo, tu estatura se mide en centímetros y metros, lo que quieras. En el caso de la cadena, no se mide en centímetros o metros, se mide en... ¿Se mide en...? ¿Cómo? Perdón, no te escuché ese control. De nuevo, no te escucho. ¿Caracteres? Sí, en caracteres. Entonces, vamos a poner una propiedad que se va a llamar longitud. La longitud, entonces, ¿qué va a tener? La cantidad de caracteres que tenga la cadena. Si longitud vale cuatro, significa que la cadena tiene cuatro caracteres. Si la longitud vale cien, significa que la cadena tiene cien caracteres. ¿Se entiende la lógica o no? Sí. Bien. Son unos expertos. ¿Ya? ¿De qué tipo tiene que ser... ¿De qué tipo tiene que ser longitud? ¿De qué tipo tendría que ser? Sí. No, pues si lo que va a tener es la cantidad de caracteres, lo voy a poner como un string. Vale. Ya si lo pongo en valle, está bien, pero solo me va a permitir manejar cadenas de hasta 256 caracteres. Y si yo quiero manejar cadenas más grandes, no voy a poderlo. Entonces, mejor lo voy a aclarar. ¿Un Word, ingeniero? Un Word. Un Word me va a permitir manejar cadenas hasta 65 mil caracteres. Si lo pongo el tipo cardinal, que es el tipo de dato más grande, me permitiría manejar 16 millones. Pero ya es como exagerar, digamos. Nunca voy a poder llenar tantos caracteres. Así que Word, ni es muy chico, ni es muy grande, más o menos. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ya? Ya. Entonces, esa sería la longitud. No es lo que se me ocurra, es lo que le acomoda mejor. Aparte, la longitud, las cadenas, ¿qué más? ¿Qué otra propiedad necesitamos manejar o conocer? ¿Qué cantidad de caracteres tiene? ¿Qué más? ¿El color de la cadena? ¿Será que no sirve? Obvio, las cadenas no tienen color, pero ¿qué otra propiedad? La cadena tiene caracteres. Sí, me interesa manejar los caracteres. Entonces, le voy a llamar a esto para que sea. Caracteres, así en plural. ¿Y de qué tipo? ¿Qué va? ¿La longitud que almacena? ¿Cuántos caracteres? ¿Y caracteres que va a almacenar? Los caracteres que contenga la cadena. ¿Se entiende? ¿Ahora de qué tipo tiene que ser? ¿Ansia string? ¿De qué tipo tiene que ser? Alguien dijo ahí ansia string. Bueno, en algunos lenguajes se llama así. Hay un tipo de datos que se llama eso, pero acá no. Pero bueno, ¿de qué tipo tienen que ser? Vamos, señores. Hablen, hablen. Hablen. ¿Los caracteres son manejados en un array? ¿En un arreglo? Sí, en realidad lo que se puede declarar, digamos, a estos caracteres como un array, digamos, que es el dato más primitivo, como un arreglo de n caracteres. Un arreglo de char, en otras palabras. Así está definido el tipo de app string, por ejemplo, como un arreglo de char. Y todos los tipos de datos cadena, se puede llamar en la mayoría de los lenguajes, obvio está declarado como un arreglo de char. Entonces ahí lo vamos a declarar como un arreglo de tipo de caracteres. Entonces ya tengo dos propiedades de la cadena. La longitud y los caracteres. Almacena la cadena. Entonces esas son las dos propiedades que vamos a manejar en la clase cadena. Ahora lo que hay que hacer es definir qué métodos va a tener, qué cosas va a hacer la clase cadena. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué método se te ocurre que podría tener un objeto de la clase cadena? ¿Qué podría ser un objeto de la clase cadena? A ver. Un set y un get. ¿De qué? Si estableces un set y un get, tiene que ser de algo. No es de nada. Por ejemplo, puedes hacer un get de la longitud. Y un set de la longitud. Entonces si la clase tiene n propiedades, podría ser un get y un set de cada una de las propiedades. Pero tienes que poner el get. No es solamente decir que va a tener algo como eso, sin especificar qué es lo que va a tenerlo. ¿Se entiende? Pero a ver, sean más creativos. Hay un montón de cosas ahí que jueguen en este. Vamos, señores. ¿Qué le podrían pedir a la clase? ¿Un método de longitud? Sí, podría. A ver, vamos a hacer de una vez. Eso es una función. En este caso, podemos definir una función obtener longitud, que te devuelva cuántos caracteres tiene la cadena. ¿Se podría que cuente las vocales de la cadena? Vamos a ver, como es una función. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso, una función que va a devolver la longitud. Como es una función, tiene que especificarse qué es lo que va a devolver. ¿Cómo es un Word? ¿Cómo es un Word? Porque obvio, si va a devolver la longitud, la longitud de Word, es obvio que tiene que ser Word. No va a ser un string, ¿no? Ya. ¿Qué otro método podría tener la clase cadena? Adicionarle los caracteres. Sí, puede tener. Entonces, en este caso, ya sería un procedimiento. Adicionar carácter. Uno podría ser solamente algo de tipo char y amortar uno. También podemos hacer que se lamente n. ¿Sí? O, por ejemplo, también hacer una función que me devuelva un carácter de la cadena. Pero en este caso, necesitas recibir un parámetro. ¿Qué parámetro? ¿Qué parámetro? Un carácter especificado para que devuelva ese? La posición. Es que no tiene sentido. Devolverme la A para que me devuelvas la A. No tiene sentido. Como que vos le mandas ya lo que estás juntando para que devuelva eso. No tiene ningún sentido. La posición. Claro, ahí sí. Si yo le envío, por ejemplo, la posición y es lo que tendría que volverme el carácter en esa posición. Ahí tendría sentido. Porque yo lo que conozco es su posición y lo que quiero saber es que hay carácter ahí en esa posición. Ahí sería una función que recibe un parámetro. Aquí adicionar carácter porque eso no recibe el carácter. Señores. ¿También podría recibir la posición? En realidad no, porque adicionar siempre se entiende como aumentar al final. Entonces, ¿dónde lo vas a adicionar siempre al final? Por eso es que solo es suficiente el carácter. Entonces, ¿cómo se entiende el adicionar? Como que siempre lo que vas a aumentar a lo que ya hay, siempre al final. Siempre al final de lo que ya hay. Eso es adicionar. ¿Se entiende? Pero en cambio, hay otro que es insertar. Que ya no es al final. Si es donde vos querés, te vas a la posición y ahí al insertar el carácter. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Nos entendemos o no? Sí. Bien. Y así vamos a ir haciendo, vamos a definir una serie de métodos. En realidad, muchos métodos. Ya muchos métodos vamos a ir definiendo. Y luego lo vamos a implementar. Quedó claro más o menos la clase. Obvio, ya vamos a seguir, por supuesto, aumentando más métodos. De hecho, eso es lo que le voy a pedir para la siguiente clase. A ver, anótense como tarea que tienen que presentar. Acuérdate que tienes también unos ejercicios ya de números que tienen que presentarlo, digamos, la próxima semana. Ya porque de aquí dos, tres semanas tenemos el primer examen parcial, por si acaso. Y entonces, para la siguiente clase, van a definir todos los métodos que ustedes crean. Pero bien así. Con su nombre, si recibe parámetros, qué devuelve, qué tipo son, para ver si todos los que definan están correctamente definidos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a definir. Yo aquí les puse el ejemplo de tres. Tenemos que poner por lo menos diez métodos más. ¿Se entiende? Señores. Ya, entonces, diez métodos más tienen que aumentar. Por lo tanto, van a haber trece métodos que tienen que presentar para clases de AD. ¿Ya? Bien definidos. La próxima clase, vamos a ver todos esos métodos. Vamos a definir todos los métodos. Vamos a ver que estén correctamente definidos. Y luego vamos a implementar la clase para que después ya comencemos a hacer algunos ejercicios sobre la clase cadena. ¿Vamos? Bien, vamos a ver los principios básicos de la clase como tal. A ver. Voy a dibujar para terminar esta parte. ¿Quedó claro el ejercicio y lo que tienen que hacer? A ver, como nuestra cadena es un arreglo de carácter, lo voy a poner echadito para que se vea mejor. Ya primero, ¿qué se llama el arreglo? ¿Qué se llama el arreglo? No, pero si acabamos de ponerlo, hombre. No, no, no. Un arreglo de carácteres. ¿Cómo se llama el arreglo? Se llama caracteres. Así se llama el arreglo. ¿Estamos o no estamos? El nombre del arreglo se llama caracteres. ¿Vamos? Es igual cuando yo declaro una variable de tipo integer. ¿Cómo se llama la variable? Ya pues. Se llama i. Este es el nombre que le di a la variable. ¿Qué tipo i? De tipo integer. ¿Vamos? En este caso, el arreglo se llama caracteres. Ese es el nombre que le di. ¿No entendemos? Entonces, este arreglo representa los caracteres que tiene la cadena, se llama caracteres. Bien. Ese arreglo. ¿Cómo accedo a un carácter de este arreglo? Indexándolos. ¿Qué significa? Para no tener que escribir caracteres, estoy poniendo c. Si digo c sub 2 y eso lo asigna la variable a, ¿qué tendría a? El número 2. No. La letra b. La letra b. Tendría el carácter b. ¿Me entiendes? ¿Vamos? Si yo dijera c sub 3 ¿Qué pasaría ahí? La x sería igual a c. Claro, en realidad aquí se borraría la c. Se borraría la c. Y aquí aparecería la a. ¿X? ¿Entiendes? Ya. Vamos a suponer que tengo otra variable. Que tengo, igual que la variable de caracteres, tengo otra variable que se llama, no sé, letras de variable. Que es también un arreglo. de char, letras. Entonces, ¿qué pasaría si digo letras es igual a caracteres? ¿Qué pasaría? Ya voy. Señores. Hola, hola. ¿Siguen ahí? Aquí es un arreglo de caracteres y caracteres. ¿Qué es un arreglo de caracteres? ¿Qué pasaría si digo letras igual a caracteres? ¿Qué fue? Señores, hablen. ¿Qué pasaría? Nadie le va a pegar, hablen. Si letras estuviera vacío, ¿le pasaría los caracteres? No, en realidad le va a dar un error porque no se puede hacer eso. ¿Ya? Si intentas a una variable de un arreglo, pasarle otro arreglo, no le pasa todos los caracteres de un arreglo a otro. ¿Se entiende? Da un error. Si quieres hacer eso, tienes que pasárselo uno por uno. ¿Qué quiere decir? Hacer una especie, un for, un while, ir pasándoselo a letras, cada uno de los caracteres de uno por uno. No se lo puedes pasar en un solo saque. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Bien. Esas son las cosas básicas que tienes que entender de los arreglos para trabajar con la clase cadera. Lo demás ya son algoritmos que tienes que hacer, pero hay cosas básicas que tienes que entender de los arreglos. Obvio, los arreglos no puedes acceder a todos, solo a las partes. Obvio que si accedes una por una, accedes a todos. no lo puedes hacer de un solo saque, ni para obtenerlo, ni para cambiar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, se entiende? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda del manejo de cadenas, de strings, de caracteres? ¿Todo ok? Y entonces, ya, como ya son unos expertos y no preguntan nada, entonces ya saben, para el día miércoles tenemos una tarea, hay que terminar de describir la clase completa. Bueno, este vamos a hacer una implementación, una definición, una revisión de todos los métodos para ya comenzar a desarrollar algoritmos sobre la clase cadena. Bien, por último, ¿alguna pregunta? Ingeniero, respecto a la instalación de embarcadero, tengo una compañera que tiene un problema. ¿Ya? ¿Qué tiene? A ver, creo que ella va a hablar. Ya, ahora sí. Me salió este error 5, error número 12, 17, 5, ¿qué le más? No me dejes entrar. No, la escucho muy bien. ¿Por qué no me comparte su pantalla y me muestra qué diablos le está pasando? Cuando usted le da, esto le sale, cuando comienza a instalar, le sale la pantalla anterior a este que tiene las cosas que quiere instalar, ¿no? Sí. Este compañero me dio esto para instalarlo, lo instalé, le puse la licencia y todo, lo instalé y lo único que me sale es que... En teoría, digamos, no es como si no se pudiera conectar al servidor y recuperar, dice, problemas a leer los datos, dice, error, leyendo datos del servidor, dice, es como si no se pudiera conectar al servidor y recuperar los datos, es como si el servidor no estuviera disponible en ese momento, digamos, O usted tiene algún software ahí que está impidiendo conectarse a ese servidor y lo está cortando como un firewall, como un antivirus, o no tiene internet, pero no creo que no tenga internet, lo que pasa es que cuando usted le dice instalar en el instalador no está ahí en su máquina, él lo descarga al final todo el software de internet, comienza a conectarse al servidor y a descargar y aparentemente, cuando intentó conectarse con el servidor dio un error que no se puede conectar, pero supongo que no es la primera vez que lo intenta, así que no creo que sea un problema de conexión de datos, digamos, porque a veces cuando no tenía internet le va a salir ese error, digamos, no pudo conectarse o su internet está muy mala que ni siquiera le da tiempo para conectarse y se corta, pero no creo porque ahorita como me lo está mostrando por internet y todo parece que tiene suficiente entrebanda como para poderlo hacer, entonces la otra posibilidad es que no se pueda conectar al servidor, digamos, es que usted tenga instalado ahí en su máquina o en su infraestructura de red, no sé cómo estará en su casa o dónde estará, o dónde estará, digamos, cómo estará esta cosa, entonces, puede ser que haya un firewall, un antivirus, algo que le está prohibiendo o impidiendo conectarse al servidor, digamos, y la última posibilidad que veo ahí es que el instalador que tiene, usted es un instalador trucho, digamos, o que ya está corrompido, dañado y está teniendo errores, normalmente no he visto, los instaladores no vienen así, digamos, no sé por qué usted lo tiene ahí, digamos, no así, normalmente si usted lo descarga de internet, digamos, no debería tener ese problema, lo que pasa es que este instalador quizás es un software que ya alguien lo craqueó y el servidor ya se dio cuenta que esta no es una versión legal y no le está dejando conectarse para instalar, usted va a descargar la versión community de allá, donde le descarga un solo archivo ejecutable y usted lo ejecute y comienza con a este y descarga todo de internet, entonces por lo que veo parece que una versión craqueada que ya el, ¿cómo se llama? el servidor de Radio Estudio lo ha detectado como un software no legal o malicioso y no le está dejando terminar la instalación, ¿me entiendes? Ay, ya, se, si algo hagan que me ha pasado con si no hagan con esas cosas chuchas que de ahí craqueada, por eso le dije no se hagan problemas pero antes de instalar la versión community como ya intentó instalar esto, digamos, primero desinstale correctamente este para que le desinstalar la este, porque si ya este tenía una licencia craqueada, le va a dar error, primero elimine todas las licencias anteriores, elimine la del archivo ejecutor de licencias para que después cuando instale la versión community no le dé también error, ¿se entiende? Sí. Sí, de verdad. Para eliminar el Radio Estudio desde la raíz, ¿cómo se hace? Tienes que irte ahí a la opción, andate a, ¿cómo se llama? No, andate ahí al panel de control, ahí, desinstalarlo ahí, digamos, ahí primero, ahí desinstalar, digamos, luego tienes que irte al registro, eliminar el registro, y luego cuando te diga quiero utilizar una licencia que ya exista o quiere crear una nueva, dile nueva, dentro al administrador de licencias que tiene Radio Estudio y quítala la licencia que registraste anteriormente, porque si no, te va a perjudicar eso, ¿se entiende? porque va a querer utilizar eso, te va a decir que ya tiene una licencia, digamos, ¿no? ¿Qué es? ¿No lo quiere dejar instalado? No, no, me quiere dejar, es que está abierta esta pantalla. Sí, sí, estaba abierta ya la aplicación, ¿no? Sí, pero no sale nada. Está vacío, si no vaya a ser el file, el file new, es el new, no instaló todavía solo el editor, creo que instaló, no instaló las plantillas, y por eso es que no pudo descargarlo. así no más. Son truchas, sí. No, es que no tiene las plantillas no le va a funcionar bien. Los templates no lo tiene. Es mejor, cierre el reloj, le está diciendo que no lo puede instalarse, está abierto, cierre el reloj primero ese. ¿Ya? Bueno, ¿algo más, señores? Ya, luego lo demás de digital ya está. Eso no más queda lo borro, ¿no? Sí, vos relato, vos re la carpeta también, baje la versión community, digamos, Y luego, ya, cuando le salgan a lo de la licencia, digan que quiero utilizar una nueva licencia, ¿ya? Y cuando le salgan al administrador de licencia, quiten la anterior, digamos, ya creen una nueva que es básicamente la que le van a pasar por correo cuando se descargue la versión community. Ingeniero, para borrar esto, lo revisto, ¿dónde dijo que era? En el administrador de licencia, ahí le sale, ahí cuando usted entra y lo está instalando, le dice gestor de licencia, le da clic ahí, entra ahí al gestor de licencia. Ah, sí, sí, sale nueva y una que ya tengo. sí, no le diga que quiero utilizar porque le va a decir a la comisión no puedo trabajar con la licencia, tiene que ser con la que es registrarla, es ahí. En ese paso es crucial, lea bien, lo que pasa es que a veces no leen, clic, 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 le dan nomás donde se le ocurre y después ya lo arruinan ya la cosa. Ya, eso sería todo, gracias, ingeniero. Listo, bueno. Hasta luego. Listo, señores, nos vemos en la próxima clase, no se olviden de la tarea. Hasta luego. ¡Gracias!